Luis Soto en el aire, buen día Luis. Buen día Martín, estoy conmovido por el recuerdo de Álvaro Yunque. Sí, claro. Extraordinario poeta y narrador. Vos sabés una cosa, yo aprendí a leer con un libro de Yunque que se llamaba Jauja. Mirá. Así que me trajo el recuerdo de los seis años y el maravilloso tipo que era Yunque, a quien yo conocí porque era amigo de mi viejo. Mirá. En fin. Vamos a la otra cosa. Todo el movimiento de claridad del Martín Fierro. Claro, claro, claro. De la Florida. Eran tres hermanos ellos. En realidad el apellido de ellos es Gandolfi Herrero. Ajá. Y había un poeta y Yunque era un narrador, un poeta extraordinario. Escribía un libro para chicos que se llamaba Jauja. Con ese libro aprendí a leer yo. Así que mirá, me conmovió realmente. Bueno, el tema de hoy es que acaba de correrse el maratón ese de Buenos Aires, ¿no? Sí. Muchos ilusos creyeron. ¿Otra vez? Después de las críticas que había merecido la media maratón que se corrió en agosto, ¿no? Cuando cortaron 16 calles durante casi 4 horas. Esto no se iba a realizar. Nada que ver. Los tipos desde las 7 de la mañana cortaron 39 calles y avenidas Martín de Buenos Aires. Y bueno, y se acabó la historia. A otra cosa, el amigo Roa, Ricardo Roa, editor general de Clarín, ingresó alrededor de 4.000 millones de pesos a sus actas. El diputado Taylade, Rodolfo Taylade, denunció la complicidad de Jorge Mitre en esto. Pero, fíjate que esta es una desafiante muestra, digamos, de discriminación y contradiciendo todos los principios de, aparentes principios de Mitre. De Macri, me sale Mitre, che. De Macri. Algo tiene que ver. Bueno, sobre los, sí, sí señor. Sobre los cortes de calle. Bueno, es una muestra de discriminación y contradice los principios. Pero, fíjate vos que queñatas, entre paréntesis, que ganó un queñata, y brasileños, y tucumano, a ellos se les ofrece 42 kilómetros de calle para que los tipos se desplacen ágilmente practicando su deporte. Ahora, ese derecho le está de lado a los 25 millones de pobres y no menos de 7 millones de indigentes compatriotas que pretenden manifestarse reclamando por el respeto a ese derecho. Y a otros que, viste, que el Papa sintetizó hablando de tierra, techo y trabajo. Sí, maravillosas conversaciones del Papa, ¿eh? Claro. Tenemos unos recortes para escuchar sobre todo lo que habló de la corrupción empresarial, de que de los pobres dependemos todos, dice el Papa, y que la competencia siria es una actitud enfermiza. Sí. Repartido para todos lados. Claro, claro. Ahora después lo vamos a mencionar, eso, porque resulta que mi ley no contestó a las cosas que dijo el Papa, te acuerdas que lo acusó por lo del gas pimienta y por toda la indiferencia frente a la justicia social. Mi ley no dijo nada, habló del equilibrio fiscal, ¿viste? Él, te acuerdas que era arquero él, bueno, viste que los penales, el Papa pateó la pelota, la puso contra un palo y él se tiró para el otro lado. Dijo, equilibrio fiscal, le habían hablado de otra cosa. Y el que salió a ponerla a defender fue casualmente este Jorge Macri, ¿no? Denunciado por Taylade por su complicidad con este asunto de la maratón organizada por Roa, que es editor general de Clarín. Dice clarísimamente Taylade, o Macri no se animó a meterse con los negocios de Clarín por el terror que le tiene a Mañeto, o participó de alguna manera. Mira, lo cierto es que la empresa esta que tiene Roa, se llama Ñandú, le cobró 55 lucas a los argentinos para correr y 90 dólares a los extranjeros. Vinieron, en total corrieron parece que 15.000 tipos, de los cuales hay nada menos que 5.000 extranjeros, Martín. Una gran mayoría de Brasil, y después 15 etíopes y kenyata que coparon todo, ganó un etíope, y una mina, una kenyata ganó la femenina. Bueno, lo cierto es que al cobro de los derechos se sumó el 15% por la inscripción online que está a cargo de una empresa que es de quién? El hijo de Roa, de Ruy Roa. Bueno, volvamos a lo del Papa. El Papa habló que en lugar de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, no contestó a mi ley, y salió este Jorge Macri a contestar. Dijo que hay que estar acá, ¿viste? No, no, no se puede hablar desde afuera porque hay que estar acá. Y ver cómo se manifiestan las cosas, que hay gente que se quiere apropiar de la ciudad. Bueno, no más cortes de calle, dijo. Mirá vos lo que hizo ahora. 39 calles, 6 horas cortadas. Bueno, acá, donde él dice que hay que estar, hay alrededor de 35 millones de argentinos en estado de coma prácticamente. Y Milley y Portobelo y Adorni no los ven, Martín. La que sí los ve es la Bullrich. Y los corre a palazos y los caga a rafagazos del famoso gas pimienta. Ahora, soy hombre de fe, dice Jorge Macri, cuando se le cruza al Papa. Yo recuerdo que el único culto a una fe que exhibió la familia Macri se refería a la andrangueta. ¿Te acordás? Así es. En esa organización mafiosa calabresa. Otra cosa, no se lo reconoce. Lo cierto es que se mantiene virgen la inmunidad que preserva a Clarín y a sus CEOs frente a cualquier hecho. Por eso Taylade habló de que éste no se habrá querido meter en los negocios. La causa que inició Taylade, que ya, yo digo con humor, que forma parte de un tramo del maratón. ¿Sabés por dónde va a pasar ese tramo? Por Comodoro Pi Martín. Y ahí la denuncia morirá como tantas otras que están... Hizo juicio que duran 5 años. Y la gente del agua es jodido. Tal cual. Ahí le bajan la bandera, sí. Muchísimas gracias, Luisito. Exactamente. Te cuento una cosa divertida. Un tipo conocido apostó mil dólares a que ganaba el llegón este, que parece que es un monstruo, y cobró mil novecientos, ni siquiera dobló la guita. O sea, si se tratara de caballo de carrera, no pagó ni cuatro pesos. Así que mirá, era un gran candidato el... Vino uno grosso. Vino uno grosso, claro. Muchas gracias, muchas gracias, Luisito. La seguimos, un abrazo. Fuerte abrazo.